Buenas tardes a todas y a todos. Estamos una tarde más aquí en los Diálogos Agro-Post-Covid hoy en compañía de Daniel Esteban de Comatarráña, que nos va a hablar de su proyecto, la cooperación y el trabajo conjunto es algo esencial para seguir adelante. Bueno, recordaros que estos Diálogos Agro-Post-Covid estaban organizados con la Fundación Agricultura del Conocimiento, con la colaboración de WAGA-COAG, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, SNEPI, Escuela de Negocios, Serranía Celfiberica, CITA Aragón, CERAI, Justicia Alimentaria, Aragón Radio, de Periodistas Agroalimentarios y Comarca Kilómetro Cero. Muchas entidades que están apoyando esta iniciativa para traer a las casas de todas las personas que nos siguen esas experiencias interesantes que dan vida a nuestros territorios rurales. Y en este caso, pues eso, como os decía, tenemos la suerte de tener a Daniel Esteban, que con su cooperativa Ecomatarráña ya hace años que apostaron por vender, por hacer venta directa y conjunta de su producción de aceitunas, de aceite y de almendras, siempre en ecológico. Y nada, os dejamos con Daniel, es la primera vez, Daniel no lo vamos a ver porque está por teléfono, pero vamos a ir viéndolo en fotos a través de la presentación. Dani, ¿todos? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Daniel, os hablo desde el Matarráña y voy a contaros un poco nuestra experiencia. Nosotros venimos, ya nuestros abuelos eran campesinos, ya estaban aquí, ya cultivaban los almendros y los olivos. Nuestros padres, inmersos en el modelo productivista, salieron de ese campesinado y ya se hicieron productivistas, se metieron inmersos en el modelo, con el modelo de las subvenciones, de la maquinaria, de producir a costa, de lo que sea. Y nosotros, pues un poco, cogemos lo que nos interesa de las dos partes, es un poco el resumen, que sería, nosotros aprendimos los grandes valores de nuestros abuelos, de cómo ellos producían y cómo se compenetraban con la naturaleza y con los medios de producción. Y evidentemente también cogemos la parte de la mecanización, porque hoy en día sin esa maquinaria, con la parte productivista, pues sería muy difícil. Nosotros hace 12 años, bueno, ya éramos consumidores, antes de ser productores ecológicos, ya estábamos concienciados. En mi caso personal, incluso con el modelo de mi padre, yo a su lado, pues él no permitía que yo tomara las tiendas y que yo, digamos, hiciera lo que me salía del corazón. La verdad que fue bastante traumático el poder poner la explotación a mi nombre, o sea, poderla poner a mi forma de trabajar, hasta que él prácticamente no se jubiló, pues yo esto no lo pude hacer. Yo tenía que estar, digamos, como encerrado, encerradas mis ideas en una cárcel, hasta que mi padre se jubiló y yo pude ya tomar las riendas y hacer lo que me salía de dentro. Pero yo ya consumía ecológico, entonces ya, digamos, esa conciencia lo teníamos clarísimo y no sabía, pues fatal, el tema de los químicos, los pesticidas, entrar en ese modelo que no sé si sabéis que las primeras ayudas, las primeras subvenciones se basaban, se llamaban planes de mejora y consistían en que te daban un dinero que te obligaban a gastar. Tenías que presentar facturas de abonos químicos, de pesticidas químicos y de gasoil. Entonces, era un dinero que pasaba por el agricultor, pero se lo quedaban los multinacionales, porque tú estabas obligado a gastárselo en eso. Entonces, veíamos, siempre hemos visto que es un engaño. Te marcan el modelo, te marcan lo que tienes que hacer y ahora mismo con la PACO después es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros ante esta realidad, pues cuando tomamos las riendas de nuestro producto, sobre todo, decidimos, claro, estábamos haciendo un producto ecológico que se estaba vendiendo en comercial, o sea, en convencional, porque no existe estructura, en esos momentos no existía ninguna estructura para vender el ecológico, si no te lo hacías por tu cuenta. Entonces, lo primero que hicimos fue, empezamos el proyecto ocho personas, se fueron descolgando cuatro, empezamos cuatro personas todo el proyecto y el primer año hicimos mil litros de aceite cada uno y nos dimos cuenta que en muy poquito tiempo lo vendimos. Al año siguiente ya hicimos, pues, prácticamente todo. Todo nuestro proyecto empieza con el tema de la comercialización, poner en valor el producto, vender el producto directamente al consumidor sin intermediarios, que consideramos que es importantísimo, por todos los motivos, porque el valor añadido queda para el productor y entre el consumidor, esa era una de las pautas, ecológico, por supuesto, cercanía, no nos gusta que ese producto vaya de un lado al otro del planeta, con la mochila, cargando esa mochila energética, y nosotros prácticamente vendemos el 100% de nuestra cosecha en Aragón. Algo, un poquito se vende fuera, pero también pues temas de amigos o de intercambios que hacemos de productos con amigos en el País Vasco, o incluso en Bélgica, que son amigos del sindicato Vía Campesina, pero porque son conocidos. Pero, vamos, todo lo vendemos dentro de Aragón, que es una de las cosas que también consideramos que es importante. Luego, empezamos con todo el tema de la comercialización, pero nos dimos cuenta, ojo, no es que nos dimos cuenta, es que poco a poco íbamos cooperando, nos íbamos ayudando, compartíamos la maquinaria que tenemos, hemos comprado maquinaria entre todos, esa maquinaria la utilizamos entre todos, y para que os hagáis una idea, en un principio, pues claro, apuntábamos las horas para pagar las averías de forma lo más equitativa posible, pues ahora mismo ya no apuntamos nada. O sea, por sentido común, el que más la utiliza, pues más paga o la regla o la deja arreglada para cuando llegue el compañero, o por ejemplo, si alguno de los compañeros tiene que utilizar alguna de mis herramientas, pues se la dejo en perfecta asunción y me la devuelve mejor. Yo lo digo siempre, también este tipo de proyecto, yo he tenido muchísima suerte porque he encontrado compañeros afines con la misma idea y de la misma edad, que también no tienes las mismas inquietudes a cierta edad que a los 65, a los 60, a punto de jubilarte. Yo he tenido mucha suerte con mis compañeros porque lo tenemos clarísimo y vamos a una, y entendemos que esa cooperación es beneficiosa. Si yo te dejo un apero y tú me lo devuelves roto, ya no te lo voy a volver a dejar. Entonces ya me estoy tirando piedras contra mi tejado. Entonces tenemos también el tema del dinero, los ingresos, llega el dinero a la cuenta de la SAT y lo utiliza el primero que lo necesita. Luego pasamos cuentas y cada uno lo suyo, sí, pero tienes un gran margen que te permite, pues lo primero, estar más tranquilo. Nos permite también el experimentar porque cuando nosotros empezamos con el ecológico no hay experiencias. Nosotros hemos cometido errores graves al principio porque nadie nos ha enseñado, lo hemos tenido que ir aprendiendo nosotros. Entonces el tener estos compañeros que tienes más tiempo para hacer esas experiencias y tienes como un colchón por si te das las hostias, pues tienes los compañeros que no te dejan tirado. Eso lo consideramos, yo creo que es una de las claves de nuestro modelo, de lo que estamos haciendo. Luego también a nivel de esta experimentación que aún nos hemos dado cuenta que no solo es el ecológico tal y como te lo pinta la certificación, que ellos te dicen, mira, tú cumples esto y ya está. Ahí se pueden dar muchísimos más pasos hacia, pues por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando muchísimo con el tema del compost, estamos haciendo un compost, pues que estamos súper orgullosos y creemos que lo hacemos súper bien, por supuesto se puede mejorar y vamos a ir mejorándolo, pero ya llevamos tres años haciendo nuestro compost, nos hacemos nuestros propios biofertilizantes, nos hacemos el polisulfuro de cal, no dependemos de las multinacionales a la hora de comprar estos, al hacernos nosotros nuestros propios productos, con las ventajas económicas y morales que eso lleva también, el no tener dependencia, sí que dependemos del gasoil porque el gasoil consumimos, tenemos maquinaria, hay cosas que también podemos mejorar, pero de hecho también estamos consumiendo gasoil, o sea, aceite de fritanga, para el tractor viejo, para los modernos no. Estamos consumiendo aceite de fritanga de las cocinas de muchos restaurantes que les vendemos el aceite, nos llevamos el aceite de fritanga y este aceite lo reutilizamos para consumirlo en el tractor. Y bueno, básicamente es eso, he intentado hacer un resumen y no sé, si queréis yo sigo contando o me preguntáis en qué queréis, qué es lo que más os interesa, qué es lo que os interesa saber y vamos desarrollando. Pues mire, ya Dani, hay... Sí, dime. ¿No oyes? Sí, no, no, ya hay preguntas. ¿Sí? Ya hay preguntas. Dicen que... Sí, sí, fantástico. Hablan de que compartir conocimientos y formas de trabajar es una gran red de seguridad, ¿no? Porque nos hablabas que también nos permite hacer probatinas, hacer pruebas y ensayos sabiendo que tienes ese colchón. Exactamente, eso creo que es una de las claves de nuestro funcionamiento, porque yo solo no podría estar produciendo, estar haciéndome mis propios insumos de agricultura, no podría estar comercializando y además preocupándome de concienciar muchas veces, porque nosotros también a la hora de... Cuando empezamos a vender, empezábamos vendiendo el modelo, vendiendo lo que estábamos haciendo, más que el producto. El producto venía después, pero la gente necesitaba esa formación o esa información que en muchos casos no existía. Hay gente, sí, muy comprometida, los grupos de consumo, sobre todo, pues esto ya están concienciados, pero hay muchas ocasiones que vendíamos el modelo, no el producto. El producto se vendía después. Entonces, uno solo llega hasta donde llega, que es lo que os decía al principio del modelo que te marcan, el modelo es individualista. El modelo, al estar solo, te obliga a depender muchísimo de los insumos, que es donde tienes esa gran cantidad de gastos en la agricultura, de todo tipo de insumos. A verías, si tienes tiempo, te arreglas tú el tractor, pero si no tienes tiempo, pues lo tienes que llevar al taller. Si tus amigos te ayudan, o en un momento dado, que tendrías que depender a lo mejor de trabajos a terceros, que en un momento dado necesitas ayuda, pues en este caso te ayudan los compañeros que tú luego les devuelves la ayuda. O a veces no la devuelves, o se la devuelves de otra manera. Tienes como un colchón muy, muy, muy interesante que te permite todo eso. ¿Sí, Edurne? Sí, Dani, ¿me oyes? Se había cortado, pero te estamos escuchando. Sigue, sigue. Bueno, ¿por dónde lo retomo? Bueno, os estaba contando las ventajas del trabajar en equipo. ¿Qué es lo que habéis oído y lo que no habéis oído? No, hemos oído casi todo. Ha sido los últimos segundos. En los últimos segundos, los que estabas diciendo que… De poder dedicar, de poderos compartir las tareas, os permite dedicar a ser más autónomos. Bueno, más autónomos… ¿Dani? Sí, sí, ¿me oyes? ¿Dani, me oyes? Sí, yo sí. Edurne. Sí, yo también te oigo, sin problema. Es que se entrecorta, parece. Sí, pero es mi ordenador, a ti se te oye perfecto. Ah, vale, vale. Si me oyes, ¿sigo, pues? Sigue, sigue, que se oye perfecto. Venga, yo sigo. Bueno, el tema de la cooperación es importante y no solo te da tiempo para experimentar y te da tiempo para tener mejoras en la situación, sino te da tiempo también para vivir. Es decir, que al fin y al cabo somos unos esclavos. El modelo que te marca la PAC y el modelo que te marcan desde Europa es el individualista. Entonces, tú eres sencillamente como un número más. Estás ahí porque tienes que estar. Pero lo que os contaba al principio de los primeros planes de mejora, que eran estas ayudas, que el dinero pasa por nosotros, pero te obligan a gastarlo. Todas las ayudas PAC es que en el modelo individual estoy obligado a gastármelo. Pero todo ese dinero que me dan, o sea, como me legitiman a la cara de la sociedad, legitiman que el agricultor cobra un dinero, que es un subsidiado, pero al fin y al cabo esas ayudas van a la multinacional. Pasan por mí, pero me obligan a gastarlo. Entonces, para legitimar que ese dinero vaya a la multinacional lo hacen pasar por la agricultura, pero no es un dinero para mí porque estoy obligado a gastármelo. Entonces, esto te permite no solo poder experimentar, que consideramos que es lo más importante, sino también vivir de una forma digna y acorde a tu ideología. Yo estoy convencido que a cualquier agricultor superproductivista nadie nunca le ha preguntado cómo quiere vivir en el pueblo, ni cómo quiere producir, ni cuánto quiere producir. Pero, sin embargo, ese modelo te lleva a esa situación, a la situación de solo trabajar, tú eres como un eslabón de la cadena, tú solo haces tu pequeña parte. Si ese pequeño eslabón falla, no hay ningún problema. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estos grupos de consumo, y yo no les puedo servir por el motivo que fuera, yo no les podía servir el aceite, se quedan sin aceite. No es que ha fallado el eslabón, ha fallado todo, no hay aceite, es que se acabó el aceite. En el modelo de las grandes superficies, en la gran superficie siempre va a hacer un aceite. Si se le acaba a Ecomaterraña, comprarán a otro sitio, seguramente lo más barato que puedan para venderlo lo más caro. La realidad de los mercados es eso. Las cooperativas, tal y hoy en día como las conocemos, se inventaron hace muchísimos años y tendrían que haber evolucionado. Pero están como hace 40 años, no han evolucionado absolutamente nada. Tendríamos que estar hablando de cooperativas de segundo y tercer grado, que realmente solucionaran los problemas tanto del productor como del consumidor y son unas meras estructuras para que la gran industria tenga concentrada la oferta y pueda comprar más fácilmente. Y es una estructura de hace 40 años. ¿Qué hace 40 años? Pues seguramente fuera útil, pero a día de hoy, evidentemente no. Edurne, ¿me sigue? Sí, sí, te sigo perfectamente. Mira, nos están preguntando por qué tipo de, cambiamos de tema, por qué tipo de compost trabajáis. Para que nos cuentes un poquito, tenemos imágenes de vuestro compost y de dónde sacáis las materias primas para elaborar. Ahora tenemos una imagen de la Leonardita, de la montaña de Leonardita que tenía. Vale. Y luego tenemos otra. Y luego, perdona, también si estáis prestando servicio a los ayuntamientos del entorno en la recogida del orgánico. ¿Incluís también eso en vuestro compost? Cuéntanos. Bueno, en principio, nosotros, como os he comentado antes, cuando empezamos, pues no tienes la formación que necesitas. Y ya hace cuatro años, Ceray se puso en contacto con nosotros y por vía de Ceray conseguimos que una persona nos asesorara y nos informara sobre todo el manejo del compost, que nos enseñan a hacer esos biocertidantes. Ahora ya nos lo hacemos nosotros, pero sí que tuvimos esa formación. Gracias a Ceray, lo digo desde aquí, ya lo había dicho, pero muchas gracias, Ceray. Y esto nos sirvió para eso, para ir independizándonos de ese modelo e ir tomando más las riendas. Lo que hacemos con el compost, utilizamos estiércol, evidentemente, del pueblo o del pueblo de al lado. Nos llevamos el 100% de la hoja del olivo en la cooperativa del pueblo, de Valdeagorja, que eso en principio se tiraba, o lo utilizaba el único ganadero del pueblo, pero paralela mucho se tiraba a la escombrera municipal, y eso lo estamos reutilizando. En nuestro caso también reutilizamos la ceniza de varias casas particulares, de la panadería del pueblo, la cáscara de huevo, que es calcio, todo eso que iría a la basura lo estamos reutilizando. También reutilizamos un subproducto de minería, que es la leonardita, esas fotos que habéis visto, que son minerales y humus fosilizado, que mezclado con el compost, pues mejora muchísimo la calidad de ese compost. Se puede utilizar absolutamente todo, el café, el orgánico de casa, lo que pasa es que cuando estamos… Eso es el compost, o sea, la leonardita son ácidos fúmicos fosilizados. No recogemos el orgánico particular de cada casa, yo sí que recojo el de mi casa, pero el del particular, y no nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos porque esto ya comarcalmente hay una normativa y una estructura de recogida, que lo hemos hablado, pero no te dejan meterte ahí porque por normativa no te permiten eso. Pero sí que reutilizamos lo que nos permiten, que son estos subproductos de ceniza, la hoja, y ahora vamos a empezar un proyecto para compostar el alperujo, que es el subproducto de la molienda, de la oliva, o sea, lo que queda. Sacamos el aceite, el agua de la oliva, pero queda a cabo el hueso, queda la piel, la pulpa, todo eso en principio se lo venden a unas empresas que de ahí sacan un aceite no apto para el consumo humano, pero que es un aceite industrial, pero no les pagan nada, se lo llevan con camiones, entonces nuestra idea, ya que está aquí en el pueblo, es compostar ese material, que es difícil, no es sencillo, no es como un siemo, no es tan sencillo, pero vamos a empezar a hacerlo y creemos que es una gran solución a ese subproducto y a no tener que traer materias primas de fuera, ya que lo tenemos en el pueblo. Esa es la idea y la verdad que para mí hay dos tipos de agricultores, el que se hace su compost y el que no se lo hace. Y aquí, pues aunque somos un grupo de unos, en el Bajo Aragón Matarraño, 60, 70 agricultores, me parece que solo estamos tres o cuatro los que nos hacemos nuestro propio compost. Normalmente o echan estiércol directamente sin compostar, en la mayoría de los casos, supongo que será así, o algún sucedáneo de las multinacionales, aunque sea ecológico, certificado y todo eso seguro, pero no se complican, digamos, es una agricultura como una copia del modelo productivista, pero en ecológico no me complico mucho la vida. Es el perfil del agricultor aquí en nuestra zona. Hay más y menos comprometidos, está claro. ¿Y qué habéis visto? ¿Habéis visto un cambio en vuestros árboles, en la tierra, por el hecho de utilizar un compost que está hecho por vosotros y sobre todo que es un compost cuidado y enriquecido, que estáis trabajando la fertilidad de la tierra? Exacto. Bueno, en principio llevamos tres años, este es el cuarto año que hacemos el compost y es pronto para hablar de resultados, pero a mí, por lo menos ya personalmente, la forma de trabajar y con qué alegría y con qué ilusión voy al campo, para mí eso ya es el todo, para mí es un éxito ya. A nivel de producción, aquí también como estamos en unos secanos muy secos, pues la producción estaba pues muy, muy, muy centrada en las lluvias. Si no llueve no hay cosecha y si llueve hay cosecha. Evidentemente, donde hay alimento, donde hay ese compost, porque en todas las parcelas no lo hemos echado para también tener esa referencia, pues sí que se nota diferencia a nivel de sanidad, sobre todo porque el objetivo de este compost es crear un equilibrio, un equilibrio en el suelo de nutrientes, que la planta esté bien nutrida y evitar así pues el todo, el tema de plagas, hongos al máximo, intentando incluso el obviar los tratamientos foliares. Porque yo entiendo, entendemos que esos tratamientos foliares son como, pues cuando ya estás enfermito, estás muy mal, muy mal, tienes que tomarte antibióticos. Pues esto es lo mismo, vamos a estar sanos, vamos a estar esas plantas saludables para que no entre la gripe y no tengas que tomar antibióticos. La teoría es esa. Y la teoría de las multinacionales es totalmente la contraria. Vamos a echar abonos químicos en el suelo que desequilibran la planta, que le provocan unos desequilibrios, unos crecimientos circulares, en los cuales se desarrollan las plagas, los hongos, y me tienes que venir a comprar el producto para tratar eso. Nosotros es todo lo contrario. Buscamos el equilibrio, vamos a buscar el no tener que depender de esos tratamientos que yo considero como extremis, en el momento que tienes una plaga brutal, es cuando, digamos, irías a hacer ese tratamiento. Bueno, como teoría, por ejemplo, este año ha llovido tantísimo que ha habido mucho problema de hongos, muchísimo en los almendros, cosa que no se había visto nunca, y de pulgón también en los almendros. ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas extremos, extremos, o sea, muy, muy graves. Pues ya hay parcelas que no he hecho ningún tratamiento foliar y no he tenido ningún problema. A ver, sí que he tenido un poquito de hongos, he tenido un poquito de pulgón, pero también creo que es algo muy inteligente el tener la capacidad de convivir con esa plaga. Si no es una plaga brutal, claro, si es algo que te permite el no tener que hacer ese tratamiento, tener un poquito de pulgón, pues bueno, pues tampoco te supone un grave problema. Tener mucho pulgón, sí. Pero si esa planta está sana, vas a tener un poquito, no vas a tener una gran, gran plaga. Esa es la teoría. Estamos trabajando en eso todavía, no lo hemos conseguido. Y no es fácil. Y no es fácil, pero estamos trabajando en eso. Bueno, tuvimos la suerte, tuvimos la suerte de contar con Juan Laborda, que nos vino a hablar de lógica orgánica y de ese proyecto en el que también vais a participar vosotras, que está un poco enfocado en eso, en obtener resultados, coger datos y obtener resultados que verifiquen la importancia que tiene un buen compostaje y sobre todo una buena fertilización y un buen cuidado del suelo. Así que esperemos que se conceda ese proyecto y esos datos de los que dices, de los que hablas, pues se puedan poner sobre papel para tener argumentos. Exacto. En este caso es un proyecto para cuatro años, con una partida presupuestaria pues importante, que nos va a permitir el hacer análisis antes de echar el compost. ¿Cuándo estamos echando el compost? Dos o tres años después de echar el compost. Vamos a hacer un seguimiento, Juan nos va a hacer un seguimiento de todo el proceso del compost, lo vamos a analizar, vamos a hacer cromatografías. Ahora mismo lo estamos haciendo nosotros de forma casera, pero no es un seguimiento tan serio como vamos a hacer con esta ayuda de Juan, claro, y con esta partida presupuestaria, que solo en análisis pues hay muchísimo dinero. Bueno, nosotros personalmente pues no te puedes gastar 7.000 euros al año en análisis y de esta manera lo vamos a hacer con estas ayudas y vamos a tener una experiencia como muy real y muy palpable que evidentemente hay parte de esa partida presupuestaria que estamos obligados a gastarnos en difusión, cosa que estamos encantados en... Que para eso se hace, evidentemente, para difundirlo y que todo el mundo pueda ver esa experiencia y pueda utilizarla. Mira, nos preguntan que ya que estáis en una zona con gran presencia del sector porcino, si habéis pensado en trabajar con las explotaciones porcinas para llevar a cabo compostaje con sus purines. Pues no, el problema del purín aquí es muy grave, pero es tan fuerte que nosotros, yo no quiero o no me atrevo o no sé el compostarlo con mi formación. Es muy fuerte. Antiguamente mi padre sí que echaba purín directamente en las parcelas. Se sigue echando, se echa muchísimo, pero yo ni confío. Lleva muchísimos metales pesados. El purín es complicado. Lleva una gran... Es casi todo nitrógeno, el cual te desequilibra el árbol. Es un nitrógeno muy barato, pero tiene muchísimos problemas. Detrás, si solo ves el nitrógeno, pues es perfecto. Si ves todo lo que hay detrás de los purines, pues ya no te interesa tanto. Para el cereal, en el tema del cereal, pues a lo mejor les va mejor y no tienen tanto problema, pero... Pero en el tema del almendro y el olivo, yo personalmente no lo veo. Sí que conozco, me apuntan aquí, que hay experiencias que con el lombricompost se podría compostar, pero ahora mismo no hay experiencias sobre esto. Por lo menos aquí nosotros no tenemos ninguna experiencia. Que de hecho es una de las líneas de trabajo que nos gustaría desarrollar en este proyecto. El utilizar, porque es lo más lógico, el utilizar esos subproductos. El subproducto de los purines, que está aquí y es barato. El subproducto de las almazaras, que está aquí y es gratis. La hoja, por ejemplo, de la cooperativa, que en volumen no lo sé, son cantidades exageradas, muchísimo. Son tres o cuatro remolques de tractor al día. Tres o cuatro remolques, eso es una gran cantidad. Pues todo eso lo estamos absorbiendo para hacer ese compost. Y si no, lo echamos, la hoja directamente en el campo, como materia orgánica tal cual. Se echa en el campo o lo utilizamos también para cuando haces una plantación y haces el alcorque y pones un poquito de paja o eso para que mantenga la hoja, pues ponemos la hoja del olivo. Se utiliza para tantas cosas. Te parece una tontería también. Sí, Dani, disculpa. No, no, dígame. Mira, nos preguntan que nos hables un poco de los volúmenes de aceite que estáis comercializando, porque has dicho que empezasteis el primer año poniendo un poco a ciegas los mililitros, jugándosla, ¿no? Y viendo el resultado, pues habéis seguido. ¿Qué volúmenes estáis comercializando? ¿Qué variedades estáis utilizando? ¿Y si recuperáis olivares o solo ha sido como reconvertir ecológico una base que ya teníais o que habéis ido adquiriendo? Bueno, pues, bueno, recuperamos olivares, yermos. En principio, nuestra forma de trabajar es artesanal y los olivares que tenemos aquí en el pueblo son monovarietales, que es la variedad en peltre, que es la que es productiva con el nivel de frío que hace aquí al invierno. Es monovarietal, hay alguna otra variedad, pero es una, pero ahora ya más o menos está todo más estabilizado, pero cuando era más joven me he hinchado de deshiermar olivos, no os lo podéis ni imaginar. Aquí, con el tema de la crisis de la construcción y eso, muchos jóvenes se volvieron al pueblo, cogieron las fincas que tenían de sus abuelos y cogieron alguna finca a trabajar y ahora prácticamente ya no hay nada yermo, pero por la crisis de la construcción. Pero antes de que hubiese esa crisis, yo que ahora tengo 40 años, me parece que era el agricultor más joven de mi pueblo, cosa que es una barbaridad. Porque los pueblos poco a poco se van muriendo. Y a nivel de volúmenes, nosotros empezamos el primer año con mil litros cada uno y dijimos, oye, pues si no lo vendemos, pues lo regalaremos, tampoco se nos ocurrirá. Y al año siguiente, directamente, ya hicimos el 100% de nuestras olivas y vendimos el 100% del aceite directamente al consumidor. En el caso del aceite, lo vendemos todo. Algún año que ha habido pues mucha cosecha, hemos tenido que vender a granel, porque tampoco nosotros no tenemos página web, no tenemos una gran estructura de venta, porque vendemos ya prácticamente ya todo directamente al consumidor. No, si montáramos, diciéramos ahí, una labor comercial brutal, pues nos quedaríamos sin aceite. Eso es aceite. La oliva, vendemos aproximadamente pues un 30 o 40% directamente al consumidor, embatado y eso, y el resto a granel, porque igual que, bueno, y la almendra, pues vendíamos muy poquito y al final dejamos de hacerlo, porque la almendra hay que conservarla en nevera, no tenemos nevera, teníamos un cliente, igual los grupos de consumo te consumen pues 100 litros de aceite, 2 kilos de almendras. Era tan poquito, la chafadora nos obligaba a chafar un volumen porque si no, no sale a cuenta, se nos estropeaba la almendra. Luego ahora también el mercado de la almendra, que está la almendra por las nubes, entonces vendiéndola, digamos, al por mayor, ya, digamos, lleva un precio muy bien, que es una burbuja, ya veremos cuando explota la burbuja, eso es un tema que también si queréis tratamos el tema de las burbujas en los mercados, que no es beneficioso para nadie, porque el consumidor que está consumiendo al consumir almendra, tiene la almendra al triple de peces, pues se va a la avellana, se va a la nuez, hay muchos más frutos secos. Estamos escarmentando al consumidor sencillamente porque hay una burbuja y hay unos intereses que los americanos quieren vender almendra, la promocionan y la suben de precio porque les interesa. Son, pues, como la burbuja de la construcción, pues ahora está la burbuja de la almendra que no sabe, ahora todo el mundo está plantando almendros. Si os fijáis, cualquiera que tiene regadío, ya el maíz ya es menos rentable, el alfalf es menos rentable, la fruta ya ni hablamos, la fruta es una ruina y el almendro, vamos, están plantando almendros en Turquía, en Italia, en Portugal, en España, todo el mundo está plantando almendros. Cuando todos los almendros produzcan, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar ahí. La almendra irá por los suelos, no valdrá nada. La almendra ahora vale muchísimo dinero, todos a plantar almendros. ¿Qué más? Más cosas te pregunto. A ver, has dicho que tenéis una estructura de SAT, ¿no? Para que nos digas que tenéis estructura de SAT, de Sociedad Agraria de Transformación. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos socios sois? ¿Por qué no cogisteis una forma jurídica de cooperativa? Y que nos cuentes un poco el tema de la comercialización conjunta, cómo la estructuráis, y lo de la maquinaria ya lo has comentado un poquito. Pero bueno, sobre todo eso, a nivel de la comercialización, ¿cómo lo organizáis y cuántos socios sois? Bueno, ahora somos tres socios y el motivo de ser Sociedad Agraria de Transformación o exactamente, no lo sé, supongo que cuando lo hicimos era la fórmula que la gestoría nos aconsejó pues por el tipo de estructura que queríamos, el volumen que movíamos, la verdad es que no lo sé porque yo esos temas legales ya lo desconozco. En su momento nos hicimos Sociedad Agraria de Transformación y eso es lo que somos. Que yo lo digo siempre, eso es el soporte legal, nosotros somos una asamblea abierta en la cual decidimos las cosas por consenso entre los tres y nunca prácticamente hemos tenido ningún problema. Utilizamos la lógica aplastante, también hay que decir que tenemos la misma ideología, que lo tenemos muy claro, entonces prácticamente la única discusión así un poco tensa que hemos tenido fue cuando creíamos que teníamos que dar pasos hacia la industrialización, montarnos nuestras propias instalaciones, porque nosotros ahora mismo no tenemos ninguna instalación propia. Un molino para nuestro volumen es inviable porque nosotros estamos haciendo de una media entre 15.000-20.000 litros al año. Esto para un molino para este volumen no tiene ningún sentido. Y entonces estuvimos mirando, comprando unas naves, mirando maquinaria y entonces ahí sí que tuvimos algo de tensión porque había que gastar muchísimo dinero y no veíamos que fuera rentable. Es la única vez que hemos tenido un poco de conflicto interno, pero las demás cosas pues va todo muy rodado. Cada uno tenemos nuestros kilos, aportamos nuestros kilos a la SAF, se muelen y normalmente ya hace unos años que se hace el rendimiento de la oliva. En el momento que tú descargas la oliva se toman una muestra y se saca el rendimiento. O sea, la cantidad de aceite, no de kilos de olivas que tú llevas en ese remolque, sino los litros de aceite que hay en ese remolque, eso te lo hacen con una maquinita, una prueba. Entonces, en todo momento sabemos cuántos litros de aceite hemos producido cada uno. Mezclamos el aceite de los tres, sí que se mezclan el mismo bidón, pero cada uno sabemos el aceite que tenemos ahí. Se pone a la venta. No miramos ni quién dedica más tiempo o menos. Por disponibilidad. Porque, por ejemplo, a mí, por temas personales, pues voy a Zaragoza y hago el reparto. Juan, que está en el pueblo y tiene la paquetería en el pueblo, pues manda por paquetería. Nos vamos apañando de la mejor manera posible. Y siempre, ya os dije, al principio apuntábamos, ahora no apuntamos nada. O sea, va saliendo la faena y se va haciendo. Venga, pues de esto me encargo yo. Oye, que tú ya estás muy cargado, que haces esto, esto y lo otro, y hace tres fines de semana, ¿qué más vas a Zaragoza? Venga, pues esto ya lo hago yo. Y es como muy, muy, muy llevadero. Y esto también, con estos chicos, que os he dicho que tengo mucha suerte, pero hay gente que es que no pongo un héroe encima de la mesa para invitarle una cerveza. Es que no quiero ni pasar cinco minutos con él, porque ya no te vas a entender. Porque es un interesado, porque tiene otro modelo en la cabeza, que todo es muy respetable, pero el conseguir a alguien que tenga tu misma ideología y poderte poner de acuerdo es muy fácil. Con alguien de diferente edad y diferente ideología, pues la cosa se complica muchísimo. Claro, una de las cosas que he dicho que ese momento de dificultad y tensión fue cuando os estabais pensando igual en montar vuestra propia prensa, ¿no? Y aumentar las instalaciones. Sí, ¿no? Y eso, claro, ese fue un momento en el que teníais que decidir si queríais seguir creciendo o si os quedabais como estabais, ¿no? Que igual esa es la disyuntiva. ¿Cómo fue esa reflexión? Sí. Bueno, no es seguir creciendo porque seguir, seguimos creciendo. Lo que pasa es que no en esa línea. Ahora mismo estamos de alquiler porque no nos interesa, porque no es viable comprar y montarnos todo desde cero. Por ejemplo, tendrías que contratar gente para que estuviera moliendo porque tú estás recolectando en ese momento. Los gastos no serían sostenibles, no podrías hacer frente a esa cantidad de gastos. Para nuestro volumen, también estuvimos mirando el... Bueno, de eso estamos abiertos en todo momento. Siempre lo hemos estado abiertos a que entren más socios. Si entran más socios, ¿qué ocurre? Tenemos más volumen y tenemos más capacidad de trabajo. Eso nos interesa. Pero, claro, vamos a mirarle con lupa a cualquiera que nos entre. Después de 12 años tenemos una estructura montada. Está claro que si tiene la misma ideología y tiene la misma forma de trabajar, estamos abiertos. De hecho, incluso tenemos amigos que los estamos mareando. Oye, ¿qué tal? Es ecológico. Lo estás vendiendo en convencional. ¿Por qué no te vienes? Porque no tengo tiempo, porque vosotros lleváis esa marcha y os gusta y lo hacéis a gusto, pero yo no puedo. Claro, porque él aún no ha visto que el hacerlo de forma cooperativa no es tanto trabajo. Tú solo, claro que no lo puedes hacer. No puedes estar produciendo, haciéndote el compost, haciéndote los biofetizantes, comercializando y además dedicándole tiempo a tu vida personal. Es imposible. Solo puedes producir. Y eso el sistema ya se preocupa de que solo puedas producir. Luego también existen los pueblos, pues todo el tema de los celos, las envidias. Yo me compro el tractor, pues el mío tiene que ser más grande. Cuando a alguien le va bien, pues parece que te fastidie. Entonces, mi padre, por ejemplo, se compró su primer tractor con su primo. Un tractor para dos, a medias. Luego mi padre se llevó a comprar dos tractores, el solo. Él llevaba uno y yo llevaba el otro. Y a mí lo que mi padre no concibe, a día de hoy, dice, pero bueno, si yo tuve un tractor a medias, yo me he comprado dos, tú lo que tienes que tener es tres o cuatro y contratar a gente y crecer y ir a más. Eso es lo que él cree. Pero yo no es eso lo que quiero en mi vida. Entonces, depende de lo que tú quieras o depende de lo que vayas a hacer, te interesará una cosa u otra. Él no concibe el comprarse un tractor o mazinaria que hemos comprado durante dos porque te la tendrías que permitir tú solo. Eso es lo que le han enseñado. Lleva 50 años haciendo las cosas así y ahora a ver a quién le dice este señor que no lo está haciendo bien o que se puede hacer de otra manera. Yo tengo grandes conflictos con mi padre por este motivo. No entiende ni quiere entender. Él está inmerso en el modelo productivista, él empezó con los burros y tuvo dos tractores y eso tiene que ir a más. No puede ir a menos ni puede ir a tema de cooperación ni compartir. Eso en su cabeza. Estamos hablando de una persona jubilada. Cuando hablo de edad, me refiero también al quiste que hay de cuando salieron de los burros y se pasan a los tractores y a producir a costa de lo que sea sin tener ningún miramiento. Yo, por ejemplo, a mi padre lo he visto hacer tratamientos químicos sin ningún tipo de protección, mezclando dentro del atomizador con la mano sin ningún guante del producto. Dicen como que sin ningún tipo de conciencia, pero también porque nadie le enseñó, porque nadie le dijo que eso era un veneno. Luego ya nos hicieron sacar un carné de fitosanitarios. Cuando íbamos al curso este, gente joven y gente mayor, un señor nos contaba que se ponía las cervezas a refrescar dentro de la cuba de tratamientos. Así tenía las cervecitas frescas y cosas de ese tipo que nos poníamos las manos en la cabeza, claro. Pero ellos no eran conscientes de todo eso porque nadie se los contó tampoco. Ellos veían que tenían un problema que no sabían que estaban provocando ellos al crear el desequilibrio con los agonos químicos en el suelo y que tenían una solución que eran esos pesticidas. Sí, todo eso también nos dice ¿no? Y soplar las boquillas directamente para que se desataran, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todo tipo de barbaridades. Ayer estuvo Esther Siria como te comentábamos y también nos hablaba de la importancia de tener un tamaño cómodo que te permite hacer las cosas como las quieres hacer, ¿no? Que te permita llegar a todo pero no a costa de tu vida, ¿no? Tamaño de explotación ¿te refieres? Sí, un tamaño, sí un tamaño de proyecto de explotación, ¿no? Un nivel Eso es una de las Eso es una de las claves también la clave de tu éxito también será depende cuando tú te metes en un montón de hectáreas y no las puedes manejar tú solo, claro el tener un volumen que te permita vivir de ello pero vivir también, claro no solo trabajar eso en nuestro caso al cooperar con los compañeros hay días, por ejemplo que vamos a podar los tres juntos ese día no haces el triple de faena haces mucho más entonces ahí hay un avance importante uno solo en el campo le cunde muy poquito muy poquito solo ir dos no adelantas el doble adelantas el triple ahí hay un un componente ventajoso el cual se tiene como demonizado mi padre cuando me explicaba todo esto que yo tengo que tener tres o cuatro reactores y dos o tres trabajadores él mismo lo decía las junturas si con tu padre discutes imagínate con unos de fuera de casa o si con tu mujer discutes imagínate con un desconocido o con un compañero que tienes unos gastos pues no tiene por qué ser así tienes que elegir muy bien tus compañeros de viaje eso es importantísimo de viaje no te puedes ir con cualquiera y al momento que ya hay dinero hay intereses pues es que tienes que tener los ojos bien abiertos eso es muy importante elegir bien los compañeros de viaje bueno yo no sé si el resto aquí fruta de maul está haciendo muchas preguntas no sé si el resto las que nos están escuchando y viendo tienen más preguntas si no podéis si no podéis acceder al al chat pues nos lo hacéis saber conectándolos el micro de acuerdo a ver pero sigue habiendo preguntas no te preocupes nos preguntaban también que sois muy artesanos pero ¿qué nivel de mecanización tenéis en la recogida por ejemplo? bueno la recolección se hace bueno ya os he comentado al principio que cogemos lo que nos interesa de cómo lo hacen nuestros abuelos y también la parte de la mecanización porque evidentemente labramos con el tractor no se labra con los burros y recolectamos con la vibradora y el abanico en nuestro caso al hacerlo digamos de esta forma más artesanal nosotros para conseguir más calidad en el aceite lo que hacemos es recolectar muy pronto muy verde el aceite es de más calidad también por temas logísticos nos interesa hacerlo así entonces la oliva no cae con toda con la vibradora en nuestro caso lo que tenemos que hacer es yo llego al campo vibro el árbol paro el tractor y termino dándole a mano con el palo cuando vas a una oliva ya madura ya que suelta lo primero corre es el riesgo que se te caiga al suelo que hay una pérdida importante aunque luego las del suelo se recogen y se hace un aceite industrial que da muchísimo trabajo en nuestro caso cada uno nos interesa tener el máximo de aceite pues del vuelo entonces la recogemos lo antes posible antes de que se caiga pero claro nos suelta nos da muchísimo trabajo con el palo que esto ya prácticamente no lo hace nadie normalmente se recolecta pues un poquito más maduro se deja incluso que caigan algunas al suelo que luego las recogen y todo mecanizado no se baja del tractor para nada en nuestro caso la recolección es así luego a la hora de esta oliva más madura el aceite es de más calidad es más afrutado se oxida menos es un aceite consideramos mejor y luego también si quedamos también un poquito a la hora en la amolturación se hace pues normal como todos los demás pero en nuestro caso no lo filtramos que el tema del filtro lo que hacemos es como se hacía antiguamente dejaban que esa parte sólida de la pulpa de la oliva se reposara y entonces por gravedad reposa lo que pasa que este proceso le cuesta a lo mejor dos o incluso tres meses hasta que se repose y puedes tenerlo a la venta en nuestro caso nos viene muy bien porque en esas fechas estamos recolectando no estamos ni envasando ni comercializando en esas fechas aunque de aceite digamos del año pasado se va vendiendo el año pasado cuando se termina se empieza a vender el nuevo pero cautarda hasta a lo mejor pues hasta febrero no se pone a la venta el nuevo porque aún no está listo porque no se ha reposado todavía que eso es un detalle de calidad que no se suele hacer porque el motivo del filtrado es se envoltura y se filtra y ya está listo para la venta al día siguiente ya lo puedes vender almacenar y vender no hay ningún problema se hace por sistema lo del filtrado se hace por sistema en ese filtro se quedan grasas se quedan microelementos se somete a mucha presión al aceite que eso no es nada bueno entonces ese es un detalle que normalmente todos los consumidores conocen el tema de la primera presión en frío las variedades la acidez pero esto del filtrado mira como más bien no interesa que nadie lo sepa pues nunca se ha tratado el tema y claramente si no estás metido en el mundillo pues no lo sabes mira nos comentan también que es curioso porque hablas de esta idiosincrasia de bueno de ese choque de pensamientos o de maneras de entender y la verdad que desde fuera el Vataraña se ve como una zona que apuesta por un turismo sostenible por proyectos agrosostenibles que están generando una energía diferente nos da la sensación desde fuera que es un ecosistema que funciona mejor que muchos otros territorios bueno sí es una comarca que apuesta por un turismo de calidad es una comarca muy chula hay gente de fuera que valora muchísimo la comarca y muchas veces más que los lugareños eso se ha puesto en manifiesto en los últimos años hay mucha gente de fuera que viene y se compra un terreno se compra una casa en los pueblos tiene mucho valor turístico y por otro lado los lugareños lo estamos llenando de Purín que es un gran problema en el Matarraña es un problema muy muy serio hay un que también hay que decir que el que no vive del turismo vive del gorrino es que no hay otra alternativa en el medio rural no hay industria no hay nada el gorrino da dinero entonces pues claro ahora mismo hay un proyecto de aerogeneradores aquí en el Matarraña y entre Matarraña y Bajo Aragón todos los ayuntamientos del Matarraña se han blindado en contra de este de este proyecto porque apuestan por ese turismo pero los ayuntamientos del Bajo Aragón pues dicen hombre si viene con dinerito pues igual no nos viene mal hay un conflicto ahora mismo importante en ese sentido y está muy definido digamos la ideología o la forma de funcionar del Matarraña porque ya tiene esa experiencia turística y ya ve que es una posible bueno una posible no que es una realidad en Beceite hay aforo hay aforo en las zonas de baño hay aforo porque es que se llena es que se llena va todo el mundo y tienen que decir oye está aquí que es que no cabe más gente entonces claro se han compuesto una puerta y eso entras con entrada y y y cuando está lleno pues aquí no entra nadie más claro si ahora nos meten una una plaga de aerogeneradores pues turísticamente pierde encanto puede traer dinero no lo sé las empresas no vienen aquí a regalar nada eso ya lo sabemos tuvimos la grave amenaza del fracking que esto era todavía peor porque al fin y al cabo el tema de los aerogeneradores es un tema más estético que otra cosa aunque si hay aves que se enganchan y pueden pasar cosas pero el tema del fracking era muy muy grave y cuando las empresas nos vendían el el la soberanía energética pues eso suena muy bien que no vamos a depender de nadie energéticamente claro esto es interesante claro si no si solo ves eso y no tienes en cuenta toda la contaminación y todo el perjuicio que lleva eso a corto y a largo plazo pues claro es todo es todo negocio además de que no es verdad claro además de que es que era una falacia bueno sabéis porque el fracking ya no es viable ¿no? porque las empresas de petróleo se ven amenazadas entonces bajan el precio para que para que el fracking no sea rentable y se han cargado el fracking por un mero tema comercial porque el petróleo que están ganando muchísimo bueno vamos a ganar un poquito más porque si no vamos a tener competencia entonces se acabó el fracking Edurne exacto si si estoy estoy aquí esperando a ver si nos mandan más más preguntas si bueno una de las iniciativas en este caso si que es en el Bajo Aragón porque es en la comarca de Andorra está el mercado agroecológico que tenéis una vez al mes ¿no? en el que participáis el tercer jueves de cada mes creo que es y cuéntanos la importancia que ha tenido o que crees que tiene ese mercado para revitalizar la producción ecológica sostenible en el territorio y sobre todo acercar a los consumidores bueno son tres mercados el de Huesca el de Zaragoza y el de la zona Teruel que es en Andorra que es el único en el medio rural el de Huesca pues es en Huesca Capital y el de Zaragoza en la Plaza del Pilar y este es el único es en el medio rural y eso tiene sus consecuencias también porque nosotros lo que hacemos en ese mercado es más que nada pues una labor una labor de confidenciación no de venta en Zaragoza sí que se vende pero en Andorra se vende muy poquito luego hay una dinamización muy interesante que Belén no sé si conocéis a Belén del Morral de la Hojinegra que es una persona con una capacidad una energía envidiable que se le ocurra un montón cada jueves pues o viene la asociación de amas de casa viene el aula de hostelería del instituto el Gloria Fuertes los niños pequeños la asociación de jubilados hay una gran labor de difusión una gran labor de concienciación pero a nivel de venta pues para que os hagáis una idea yo he vivido jueves que me he pegado allí seis horas y he vendido una botellita de dos litros de aceite en toda la mañana entonces lo hacemos muy a gusto que es lo que os lo he dicho al principio también que nosotros empezamos vendiendo el modelo o explicando el modelo o diciendo oye que estamos aquí estamos haciendo esto para que nos conozcas y conociéndonos y viendo lo que hacemos entonces nos compra el producto y en estos mercados pues pasa prácticamente lo mismo en Andorra hay olivos hay cooperativa hay aceite convencional muy bueno como el de todas las cooperativas pero claro llegas tú allí con un aceite que es más o menos igual a nivel de sabor y algo más caro pues a ver cómo se lo explicas al que no está concienciado y al que no tiene ni idea pues ahí estamos dando la caña explicándole por qué ese producto es un poquito más caro qué es lo que conlleva producir de esta manera o producir de la manera que ya todos conocemos un poco yo no soy médico ni tengo ni puta idea pero yo me hago la idea de dónde viene el cáncer me hago la idea no entremos ya en materia pero claro la alimentación el aire que respiramos el móvil con sus microondas pues un poquito de cada sitio pues acabamos teniendo un cáncer es mi idea yo ahí no firmo nada esencial esa cercanía entre quien consume y quien produce con toda la llegada de la gran distribución y la desaparición de esos mercados de productores pues han hecho que cada vez las personas que vamos a consumir no tengamos ni idea de qué es lo que se esconde detrás de esos productos y de esa manera nos pueden ir enredando de un lado para otro por lo que a mí cuando me preguntan ¿y qué es lo que es? ¿cómo puedo hacer para leerme todas las etiquetas y saber qué es lo que tiene? bueno, pues lo mejor es saber quién hay detrás de lo que está quién está produciendo eso que tú estás comprando y así igual la etiqueta no te va a hacer falta ¿no? porque conoces a la persona y sabes que lo está haciendo bien ¿no? Exactamente nosotros en el momento que la gente nos conoce los grupos de consumo nos conocen vienen a visitarnos saben lo que hacemos pues ya no hace falta explicar nada más para que os hagáis una idea en un año nos quedamos hubo muy poquita cosecha y al final de la campaña pues nos quedamos sin aceite y hubo gente que se quedó sin aceite no hubo aceite al año siguiente no hubo que llamarles para decirles oye que ya tenemos aceite nos llamaron ellos oye ya tenéis aceite ¿y a qué precio? claro ellos saben lo que hacemos y quieren ese producto porque son conscientes de lo que cuesta producirlo de lo que cuesta de lo que estamos haciendo esa calidad esa forma de hacerlo esa forma de respetar al planeta luego nosotros también consideramos que es importantísimo el tema de los envases por eso estamos pasándonos ahora mismo las latas metálicas o apostamos muchísimo por el tema del granel que hacemos en garrafas de 25 litros de plásticos retornables o barriles de 50 litros de acero inoxidable que entonces ahí ya sí que no hay plástico es un formato el cual nos encanta porque ya no creamos plástico y estos consumidos concienciados es que se lo comentan sí, sí, sí yo quiero el envase de acero inoxidable tú llevas llevamos el barril de 50 litros les dejamos el lleno nos traemos el vacío ellos ya ese grupo de consumo pues se llenan su garrafa su jarra eso ya es asunto suyo eso por ejemplo es algo que nos que consideramos muy muy interesante cercanía ecológico granel apostamos con ese formato en el precio ahí bajamos el precio si tú lo hacemos también la botellita pequeña de cristal súper bonita pero la penalizamos subiéndole el precio bueno además de que la botellita es cara cuesta un montón envasarla la pegatina la cajita de cartón eso lo tenemos también pero penalizado con un precio pues proporcional a los costes pero un poquito más porque lo penalizamos y el de granel todo lo contrario le bajamos el precio máximo para fomentar ese consumo que viene escucharte muchas gracias Dani hacía referencia a Belén de la hojinegra tuvimos la suerte de contar con Belén en una de las mesas de debate en la que hablábamos de innovación y de la tradición llevada a la actualidad un poco y contamos estaba Belén de la hojinegra y contamos también con las compañeras del colletero de Nalda y estuvo Carmen Urbano de la DGA y bueno la verdad que pudimos compartir esa visión de otra manera de producir otra manera de relacionarnos otra manera de entender cómo queremos vivir en sociedad y cómo queremos vivir en el mundo rural y fue la verdad que muy interesante y Belén con toda esa energía que tiene pues la verdad que tú lo transmitas y habló como tú de la importancia de conocer de conocernos entre quienes producen y quienes consumen y establecer esos vínculos de confianza y de compromiso mutuo Exacto esa confianza es la que os comentaba que permite que esos consumidores sean consumidores fieles que no te tengas que preocupar del mercado de los precios de mercado o de que si pierdo un cliente o si por ejemplo vendes a una gran estructura si consigues un precio más barato se va y pierdes todo de esta manera estos pequeños consumidores fieles es con quien más a gusto trabajamos y ellos también con nosotros es algo mutuo ellos quieren que tú estés ahí y nosotros los necesitamos es algo mutuo que compartimos las mismas inquietudes Muy bien Dani pues yo no sé si no sé hemos tenido una charla la verdad que bien interesante que nos ha pasado volando esta hora que hemos estado hablando fíjate que rápido ha pasado no sé si para ti también y no sé si alguien más entre las personas que nos están escuchando quieren hacer alguna reflexión algún comentario alguna pregunta no sé Bueno yo sí que quiero deciros que estáis todos invitados para venir a vernos y a ver lo que hacemos y a probar nuestro producto nos lo apuntamos por aquí están señalando hermanamiento el Valle del Manubles y el Matarraña perfecto perfecto además yo no he estado nunca pero ya hace un tiempo que llevo yendo y tengo mucha curiosidad muy bien vamos a hacer un hermanamiento un hermanamiento exacto exacto un hermanamiento y un encontrarnos encontrarnos y compartir experiencias y conocimientos ¿no? exacto de la M a la M de la M de Matarraña y la M de montaña porque el Valle del Manubles es un valle de montaña a mí todo el mundo me ha hablado muy bien de sus variedades milenarias de la forma y el modelo de producción que no es que no es algo que se pueda industrializar que es algo muy como muy artesanal pero todo de oídas ¿eh? no lo conozco pues nada te falta te falta venir a visitarnos este año si las cosas van bien pues podremos celebrar la cuarta feria de la fruta del Manubles o sea que ya ya te informaremos el 25 26 de septiembre si si las cosas nos dejan pues eso y si quieres venir antes dice por aquí que te invitan a coger guindas porque una de las cosas que se hace es el anuncio he estado pensando en lo mismo la mejor fecha que vengáis aquí es en enero que estamos cogiendo la oliva y una ayudita me vendría muy bien perfecto nos intercambiamos ayudas perfectísimo exacto bueno Dani oye pues muchísimas gracias muchas gracias por tu experiencia por tus reflexiones la verdad que han sido muy interesantes y son la verdad que son un preámbulo excepcional para el para la mesa redonda que tendremos mañana que hablará de transición agroecológica un futuro necesario y contaremos como ponentes con Carlos Olivan del servicio participación ciudadana innovación de la DGA con Susana Cháfer concejal exalcaldesa de Carrícola no sé si conoces Carrícola es un pueblo valenciano en el que en el que ya llevan bastantes enfocados en la transición en la transición hacia un modelo más sostenible empezaron por la agricultura ecológica y luego han ido ampliando a la gestión de residuos al modelo al modelo es un pueblo chiquitín que no llega a todo antes contaremos también con Javier Alonso que es portavoz estatal de la red Intervegas por la protección de los suelos y los sistemas agrícolas tradicionales y con Dani López coordenador de la red de ciudades por la agroecología y de la fundación entre tantos y con ellos pues reflexionaremos sobre cómo hacer de la transición agroecológica un proceso de reconstrucción rural y cómo se puede fomentar esa transición desde la política local compartiremos experiencia reflexionaremos y muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy seguro que salen en este en ese debate muchísimas gracias por tu tiempo por tu disponibilidad y bueno ya sabéis que estamos en los diálogos agro que estamos ya en la recta final de esta primera etapa que terminaremos el 1 de julio y os recordamos que se organizan los organizadores son el Laquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento y colaboran Uagacoa Cooperativas Agroalimentarias de Aragón El CIT Aragón SNEPI Escuela de Negocios La Serranía Celtibérica las ONG Justicia Alimentaria y CERAI Aragón Radio Mayada.com la Asociación Española de Periodistas Agroalimentarios y kilómetro y la comarca kilómetro cero así que os emplazamos a mañana a las seis de la tarde para escuchar bien atentos esta mesa redonda muchísimas gracias Dani muy bien gracias a vosotros y esperamos haber sido de ayuda por supuesto eso no lo dudes muchas gracias gracias